Y este es auténticamente, mirá vos, mirá vos, y en qué día, ¿no? ¿En qué día? Hoy concluyeron los Juegos Olímpicos de la Juventud acá en la ciudad. A ver, no será... Bueno, no será un hecho de política florentina, pero la verdad, en lo personal, yo nunca imaginé que iban a tener la anuencia de gente que hubo en cualquier deporte, en alguno que yo ni siquiera sé de qué se trata, siempre lleno, muchísima participación, buena organización. En una época de malaria, ¿tener un poquito de alegría? No, estuvo muy bien. Y aparte, toda la gente que fue, por lo menos los que hablé, mencionaba el tema de la organización, esto que vos decías, el tema de la limpieza y que, bueno, nada, esas cosas que en Argentina no pasan. Entonces, dice, mirá, va a empezar a tal hora y empezaban a tal hora. Efectivamente. Los chicos muy contentos. Bueno, muy bien. Intendente, allá va, se subió al podio, no se la crea y termine las obras que están en la ciudad, que son un bologuí, ¿eh? Plomo, por favor. Y bueno, es cortita. Tampoco, a ver, tiene su cuota de arbitrariedad, me hago responsable. 6,5 de inflación, es alto, ¿no? Tampoco es el único responsable, ¿no? Pero bueno, es el ministro de Hacienda y Finanzas. Y aparte, no nos olvidemos siempre que Dujovne, en esta ley de la política el que saca no pone, se fue Caputo, que casi lo sacó él, y puso a Sanderis como presidente del Banco Central. Pero aparte, hubo otra cosa que está ahí, está medio borrosa, que María Eugenia Vidal lo apuntó a Dujovne, le dijo, ahí, che, hay 19 mil millones de pesos que me querés sacar, devolvérmelo porque si no, no vamos a andar bien. Y él le dio la razón, ¿eh? Sí, sí, pero ahora el tema que le dio 19 mil millones de pesos. Exactamente. Ministro, si el mes que viene, a ver, si el año que viene hay inflación de un dígito, le damos el oro. Va a ser difícil. Música, por favor. Y este hombre fue gran protagonista esta semana, ¿eh? Sí, Hugo. Hugo, Hugo, Hugo dijo, a ver, cuando salió el pedido de fiscal escalera para la detención de su hijo Pablo, que es un buen pibe, dijo. Y juguito. Bueno, ese padre, ese padre. Cuando salió el pedido de detención, la primera reacción de Hugo, ¿sabés cuál fue? No, esto lo hacen para tapar el aumento del gas. Claro. El aumento del gas ya no existía, ¿sabés? Ya había salido del acuerdo de que el Estado se hacía cargo de la compensación, de la compensación, la empresa, la dismenencia. La cosa venía de los troqueles. Sí. Las prepagas, del gremio, venía de independiente, venía de la contratación de, bueno, de parte de empresas de su mujer, ¿no? Efectivamente, Liliana Azulet. Era una cosa que era difícil. Don Hugo, usted nos dijo toda la verdad. Acá se instauró que cuando alguien nos dice la verdad, se lleva Pinocho. Allá va para camioneros. Nosotros volvemos el jueves y nos vemos. Gracias. Chau. Chau. Chau.